¡Hola! ¡Más gracias! ¿Qué tal? Yo soy el presidente y esto es PatraFlick y si no te has equivocado de canal. Hoy os voy a hablar de Van Helsing. ¿La serie de televisión de Van Helsing? No lo vas a hablar, pero si eso no está basado. Pues resulta que sí, que está basado en unos cómics de Zenos Code, una novela gráfica, más bien son cómics, basados en un personaje que se llama Van Helsing. Poco tangencial, muy por encima. ¿Quieres saber de qué va Van Helsing y de qué trata y cómo se parece a los cómics? Pues quédate hasta el final del vídeo y no te vas a arrepentir. Así que nada, sin más dilación, comenzamos. ¿De qué va la serie Van Helsing? Pues la verdad es que el argumento ha ido variando un poco. Básicamente se ha mantenido un argumento de la serie, lo cual me parece interesante e inteligente. Muchas series no lo hacen y creo que siempre es un grave error. Hay un mundo apocalíptico, los vampiros se han hecho por fin con el mundo y la humanidad crea muy pocos humanos y está intentando sobrevivir. Hasta ahora no lo han tenido rivales, excepto porque de repente empiezan a salir un grupo de cazavampiros que se enfrentan a los vampiros. Han descubierto si los pueden matar, si los pueden asesinar y que pueden intentar liberar a la humanidad de la tiranía del oscuro, en teoría. Te agobia y es un punto negativo de la serie. Pero bueno, ahora hablaré de los puntos negativos. Ahora este luego posteriormente será el oscuro, cuando van pasando las diferentes temporadas. Y bueno, pues resulta que hay una mujer que se ha atacado por uno de unos vampiros, muere en teoría, pero resucita. El vampiro que la mordió se transforma en humano, vuelve a ser humano otra vez. Y todos nos sorprendemos que esta mujer, una mujer que en principio no tenía ninguna importancia, que ha perdido a su hija por un ataque de los vampiros, que no sabe dónde está, se secuestra para llevarse a comer comida y que la quieren encontrar. Y ella no sabe nada de su herencia real, tiene otro nombre, no ha sido eso. Y descubre que su sangre pertenece a los antiguos Vangels. Su padre la escondió y la dividió con su hermana, porque anteriormente había sido como una especie de experimento científico, con su hermana gemela, Scarlet, o bueno, melliza. Y cada uno había sido dividido un poco en plan Star Wars, ¿no? Que se han ido con su tío y con el senador Orgaba, ¿no? Claro, no, por su lado. Pero en este caso son dos chicas, son dos mujeres. Y tienen sangre de los antiguos Vangels, ¿sí? Luego sabremos con el tiempo por qué de esa sangre y eso ha justificado de una forma medianamente creíble dentro de la serie. Porque la supresión de la incredulidad o la supresión de la incredulidad siempre es un dato muy importante. Es una de las cosas con las que es razonable. Ella tiene que empezar a descubrir cómo se cazaban piras y a enfrentarse a las hordas del mar. Bueno, básicamente ese es el argumento de Vangelsin, no tiene más. A lo largo de que van pasando las temporadas se van introduciendo cosas. En un principio está ella con un grupo de... También tenemos a Julius, que es un vampiro que domina la región donde ella está. Y la idea de ella es encontrar a su hija. Básicamente es eso que quiere, rescatar a su hija de las guerras de Julius y su banda. Y conoce a Assel. Es una persona que ha entendido que está... Porque ella está en una especie de éstasis y está vigilada por un grupo de militares que llevan mucho tiempo vigilando el cuerpo. Y no saben quién es esta mujer, pero saben lo que ha pasado con ella. Saben, bueno, son atacados. Este vampiro se transforma en humano. Y ella pues se despide de repente de esta especie de éstasis tras el ataque de los vampiros. Y bueno, pues van recorriendo el mundo intentando estar al mayor número de gente. Se incorporan diferentes... Están al principio. Está la pareja de esta chica, ¿no? Una mujer que es pareja de Vanessa. Y intentan sobrevivir. Básicamente nos están contando una historia de supervivencia y de aprendizaje. Assel en un primer momento, que es uno de los pocos personajes que llega hasta el final de la serie. Y les digo yo que Assel no muere. Ya lo saben, es un spoiler. ¡Oh, Assel no muere! Es una persona más interesante. Llega hasta el final de la serie. Y bueno, pues salen, por ejemplo, se meten en una base. Intentan sobrevivir a todo lo que necesita. Mientras descubren cuál es el origen de Vanessa. Las dos primeras temporadas se tratan un poco sobre el origen de Vanessa. Quién es Vanessa. Su hija muere en un momento dado. Realmente nos intentan demostrar la sensación de que cada vez que salen, cada vez que recorren el mundo, hay un peligro. Incorpora a la otra del equipo. Yul se hace humano. Y poco a poco los que van siendo villanos se van convirtiendo en aliados. También está Flesh, que es un personaje importante en la trama. Samantha muere. Luego el San Sordo también, pues, etc. Ella ve lo que sucede con su hijo. Intenta transformar en mayor número de humanos posibles. Y ella está seducida por una fuerza que la quiere llevar al lado oscuro, ¿no? Con una fuerza extraña, que es el antiguo, el anciano. Y ella empieza a descubrir toda su herencia durante la tercera temporada y viajes en el tiempo. Que los problemas han pasado un poco para conocer un poquito más de los Van Helsing. Se enfrenta al anciano y realmente pierde. Pierde contra el anciano. Intenta transformar y ve que no puede porque es muy antiguo, muy poderoso. Y pierde, que hay una especie de éxtasis. Y descubre cómo ella puede relajar sus... Y digamos que empieza a ser... Ella empieza a necesitar y a tomar sangre. Bueno, durante la tercera temporada, durante la cuarta temporada, descubrimos... Que en esa nación de experimentos con sus óvulos, que a dos niñas les quitaron... Bueno, ella conoce a su hermana en la cuarta temporada, conoce a su hermana. Scarlett se incorpora al grupo de los vampiros. Ha habido diferentes bajas a lo largo de la serie, a lo largo de esta serie, de diferentes miembros. Y realmente van muriendo poco a poco, van dejando camino a nuevos personajes. Doc intenta experimentar para encontrar una cura, pero lo empeora todo mucho más. Y al final de la serie, pues descubrimos que ella, los óvulos de ella han sido fertilizados... Y han sido incluidos en el cuerpo de otras mujeres, para criar a sus hijas, vuestras hijas. Pero en la muerte de su primera hija, pues ella está un poco reactiva a conocer a estas nuevas chicas... Y un poco darle su voto de confianza. Poco a poco se van ganando, las vamos conociendo y van tomando el protagonismo de la serie, por decirlo de alguna forma. Bueno, durante esta tercera temporada y durante, bueno, algunos momentos de la tercera y la cuarta temporada... Conocemos a Scarlett y la relación que viene con Asse. Digamos que Scarlett sí sabe lo que es herencia de Caza a la Vampira y lo lleva a cabo. Lleva una katana, un miembro de tal. Por otra parte, tenemos a personajes como el oráculo... Y lo de todo, un poco en forma oscura de los planes de Van Helsing. De la hermandad, que es un grupo de vampiresas que persiguen a los humanos para hacerse como una especie de élite de vampiros especiales. A Micaela y toda la historia que ha tenido alrededor. Y descubren que para acabar con todos los vampiros es necesario acabar con el primero. ¿Quién es el primero? El ser oscuro. Sería el Drácula. Pues evidentemente los manjes tienen que acabar con Drácula. Y bueno, pues durante las dos últimas temporadas se centran en descubrir quién es Drácula, dónde están y cómo pueden dañarle y acabar con él. Y de eso va, básicamente, Van Helsing. ¿De qué trata Van Helsing? Pues trata sobre todo de la familia, de crear nuevas familias, de cómo ser una familia e incluso un apocalipsis. La verdad es que no tiene muchos temas porque es una serie bastante simple. El destino, que juega el destino... Hay cosas escritas que no se pueden cambiar o tenemos Vibel Bredri y podemos cambiar las cosas. ¿Qué nos dispara el destino? ¿Podemos jugar con el destino y cambiar los sucesos que están sucediendo? Viajando en el tiempo... Cambiando en el acontecimiento, ¿qué sucede? Eso es otro de los temas, ¿no? ¿Sería un efecto mariposa? ¿Cambiar algo en el pasado afecta al futuro? ¿O permanece inaltegable? ¿Los sucesos que han sucedido en el pasado cambian la memoria y los actos de las personas que han estado? Pues parece ser que no, por lo que hemos visto en la serie. Bueno, ¿qué te hace ser una familia? Conocer a gente nueva, organizarse, el amor, conocer a nuevas personas que entran en tu vida, incluso en circunstancias tan tremendas como estas. ¿Qué te hace ser humano y que te hace convertirte en un monstruo? ¿Hasta dónde llega los límites del ser humano? A Vanessa van a prueba muchísimas veces y ella pierde su humanidad en más de una ocasión. Los vampiros cuando vuelven a ser humano les cuesta ser humanos. ¿Qué te hace ser humano? Esa sensación de desazón, de que antes eres poderoso, fuerte y ahora eres un clenque débil. Haga lo que hagas, tu destino está en morir, es un ociago destino. No hay una solución, no ves realmente merece la pena luchar por algo en lo que no ves una solución final. Pues son varios de los temas que se tocan. La ciencia, cómo tratar a las personas, el maltrato a las personas, a San la han maltratado durante mucho tiempo, es un personaje que en realidad era un psicópata, pero ese maltrato la ha ido convirtiendo en lo que es, en un verdadero peligro para el grupo. Traiciones, hay muchas traiciones a lo largo de la serie, medias verdades, nadie es feliz del todo ni confiesa. Es una serie de esas series que te dejan bastante bajo, porque es una serie que están todo el tiempo con sentimientos negativos y todo el tiempo mostrando que no hay solución, que no hay esperanza. Y que hagas lo que hagas, todo es de sazón. Entonces, ver un capítulo pues cuesta, es difícil por eso mismo, porque no hay momentos de felicidad para la vida. Y siempre pretenden estar arriba, lo cual, bueno, es uno de los aspectos que tiene, y uno de los problemas que tiene la serie, y uno de los de la serie. Bueno, patriotas, ya sabes lo que tienes que aceptar, suscribirte a esa campanita, todas. Llega a tu correo electrónico y a tu teléfono móvil, todas y cada una de las notificaciones, darle a la like si te gusta. Déjame en los comentarios. ¿Has visto la serie Van Helsing? ¿Eh? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué vídeos querías ver en el canal? ¿Qué diferencias hay entre el cómic y la serie de televisión? ¿Te están pareciendo bien, oportunas, adecuadas? Déjamelo todo ahí en los comentarios. Yo te leo, de verdad. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es... ¡Continuamos! Bueno, ¿influencias? Pues la verdad es que no hay muchas influencias. Y te soy sincero, yo creo que está muy basado en Básquetas de Vampiros, está muy basado en todas las películas antiguas de Drácula, ¿vale? Todas las películas de Christopher Lee, de esa época de la Universal, está muy influido por ella, el tono de la cámara, la forma de dirigir, esas tonalidades. Está muy basado en las películas de zombies, con toda la experimentación y los laboratorios que hacen, la supervivencia de la humanidad, ¿no? Esas películas de zombies de Romero. Sobre todo las de Romero, más que The Walking Dead o más que las nuevas películas de después. Las películas de Romero. Toda esa textura vieja, anticuada, de esa iluminación antigua, ¿no? Se muestra lo largo de la serie y está muy influido de esos enemigos que son malos porque sí. Y todo eso se ve en la serie. Esas son las influencias que han tenido mucho. Cine clásico de monstruos, el cine de zombies, el cine de apocalipsis, de supervivencia, tipo más, más, tipo de... Aunque realmente hay ciudades, pues bueno, con gente, con tal... Y el cine de Romero, sobre todo, de zombies y de esos tres nuevas que cazavampiros, también influyen mucho en la concepción de esta serie. Aunque, repito, está más influida más en este tipo de películas y series de Paciencia. Bueno, patreras, os voy a hablar un poco por encima, no voy a entrar en profundidad. Son muchos personajes. Cuando eso se ve tan larga y tan compleja como esta, no hay tantas muertes, tantos cambios... Hay muchísimos personajes que hay que comentar. Os voy a hablar de los principales y de alguno por ahí, lo que me han parecido, cómo están tratados sus personajes y cómo están interpretados por ellos. Y vamos a empezar por Kelly Overton, que evidentemente es Vanessa Van Helsing, que es la protagonista de la serie y que es realmente insoportable. Es caprichosa, egocéntrica, cree que lo sabe todo y que sabe solucionar todo, aunque no tenga ni idea de nada. Se mete en líos porque sí, se lanza una aventura sin pensar, nunca tiene un plato para hacer nada coherente y la actriz realmente es que no actúa. Siempre tiene la misma cara, incluso cuando llora el ese. Es como si les hubiese puesto votos, como si no tuviesen ninguna expresión en la cara y eso es un punto muy negativo a la hora de su interpretación. En la última temporada que no aparecía ella, yo me estaba alegrando muchísimo porque estaba entrando mucho más en todo el juego de las series y desde el principio nos hubiésemos librado de ella. Yo cuando entré Scarlett, aunque luego le hemos visto a la actriz en FDI, por ejemplo, pues digo yo, a lo mejor dejando de lado a esta actriz y entra en la hermana, que es un juego mucho más interesante, pero no, desgraciadamente hemos seguido aguantando a Kelly Overton. No la contéis para nada, ¿vale? Espero que no aparezca en ninguna serie más durante mucho tiempo porque la verdad es que está muy, muy, muy limitada y que el peso de la serie la lleve ella, pues es un punto muy negativo. Luego tenemos a Yerdan Scarfe, que es Assel, el personaje de Assel. Es el personaje para mí más interesante de la serie. Es ese militar, cínico, competente, además es competente, no es de esos que están habituales que no saben hacer nada, no lo ven, es muy bueno en su trabajo, sabe cómo hacer su trabajo bien, cómo mantenerle con vida a Vanessa, cómo matar a los vampiros. Es un superviviente nato, intenta enfrentarse y siempre intenta tener un plan, intenta ser la voz de la razón, la lógica. Es el personaje que pone un poco las pies en el suelo a todos y que realmente, además es un personaje positivo, es el que hace algunos chistes, pero son chistes más de humor negro, son más de... Es el único personaje un poquito positivo que hay en toda la serie, a pesar de que ha visto muchas cosas, está cansado, no quiere seguir siendo militar, por alguna forma. Y bueno, realmente al principio está un poco enamorado de Vanessa, luego eso se deja a un lado porque Vanessa descubrimos que es lesbiana y que no va a ser desamoroso de Assel. Voy a decir, es el personaje más interesante, todo lo que se cuenta de Assel es bastante interesante porque además es la persona a la que recurrir cuando hay que hacer algo éticamente poco bueno, aunque luego Vanessa coge sus aspectos. Pero así sí se plantea lo que es ser humano, si se plantea qué cosas son éticas y qué no son y hasta dónde están los límites a la hora de hacer cualquier acción, a pesar de que él no discuta muchas acciones. Pero sí que las discute, es decir, está siempre en conflicto con muchos de los personajes y también tiene un sexto sentido para descubrir las personas que no son de Fía. Christopher Heindal hizo The Sand durante un tiempo bastante largo de la serie. Hacía de sordo mudo, un personaje grande, un tipo grande, callado. Bueno, uno pensaba que era callado y que parecía buena persona, parecía que era un amigo de Mojama bastante interesante, que era el prezo mejor o no. Y bueno, pues parecía que era un personaje bastante interesante, contaba bastante bien la historia, y era un personaje amable, simpático, que luego conseguía un poco darle un toque diferente. Y luego descubrimos que en realidad es un psicópata que ha ido matando gente, mientras era humano, que toda su vida ha tenido la intención de ser hijo, cuando se transforma en vampiro, está completamente desatado. Realmente es un enemigo que les causa muchos problemas a los personajes. Y creo que la interpretación del actor lo he visto en las series, y la verdad es que aquí sí que me ha gustado la interpretación del actor. Creo que me lo creo como sordo mudo. Me creo su papel como el San bueno, y luego me creo su papel como el San tiránico, el San completamente desatado, a él no le importa nada, le importa la destrucción y el caos por la destrucción y el caos, a él le gusta matar y es lo que quiere hacer. Creo que eso funciona, y en ese sentido, pues, su personaje funciona, hasta que evidentemente ya no va más para así. En el momento en que se transforma en vampiro, ya pasa ciertas cosas con el personaje, el personaje deja de tener interés. Luego le tenemos que destacar a Bessa Pavlovich, que es Julius, al principio es un vampiro maligno, pero el vampiro maligno no funciona. Es evidente que el actor no es David Waranath, aunque David Waranath tampoco funcionaba como villano, y no se va a interpretar a un villano. Básicamente es el mismo personaje, viene a ser un poco como Ángel, en la serie de Buffy, o luego su serie de Ángel, pero sin el carisma y sin el atractivo que tiene Waranath. Es un pedazo de pangalos de que se transforma en humano, a pesar de ser un tipo grande, fuerte, pues, siempre está pensando en los demás, en ayudar, en colaborar, sabe lo que ha pasado, intenta redimirse, intenta que su destino como vampiro no le marque, intenta hacer el bien. En realidad siempre ha sido un vampiro bueno, ¿no? De alguna forma. Bueno, es un papel que está bien, el actor cumple, un actor muy limitado, no puede hacer mucho más. Es un personaje agradable, porque, bueno, porque es un poco Bobalicón, ¿no? Digamos. Luego tenemos la ruquilla de Bernat, que es Doc, que hace un papel, pues, de la típica, científica, loca, que oculta algo. Siempre está ocultando algo, y en la serie nunca se incide del todo. Esos dobles juegos que se ha, y luego es una cobarde renomada. Incluso al final, a pesar de esos actos ilóicos que usted tiene que hacer, no le cuesta nada traicionar a los demás por ese acto de cobardía. Y la actriz, simplemente, no la matiza. Es bueno. El personaje podría haber dado más de sí, si lo hubiese interpretado mejor, y desgraciadamente, aquí creo que el personaje está mejor escrito que este interpretado. Luego, Vincent Gale, tenemos a Flash. Flash, quizás es el personaje más extraño, personaje completamente abatido, destrozado, ya como humano, era una persona insulsa. Ese tipo de personas que, como sucede a muchos, la gente no lo mete bien en cuenta, nunca parece una persona... Bueno, su vida pasaba un poco inadvertida, tenía una esposa, pero tampoco era feliz en su patrimonio. En todo lo que sucedía, su vida no era feliz, no estaba feliz, ni estaba contento. Cuando se transformó en vampiro, fue un poco más importante, pero luego volvió a caer en esa desazón, en esa idea de que, sí, estoy ayudando a Vanessa, pero estoy haciendo un poco por inercia, No tengo otra cosa mejor que hacer, estoy un poco acerdo y cansado de la vida. Y ese personaje más inteligente, y esa inteligencia ayuda en muchas ocasiones a los personajes. Se les ocurren algunas ideas lógicas, pero un poco imprevisibles. Y eso ayuda a avanzar a la serie. Luego tenemos a Ted Duramakou, que ha hecho el más de Mojama. Es un personaje así, nada más que como con Veste de San. Y ahí nos quedamos. Es un personaje violento, el típico chico que se supone que es un chico bueno en el instituto o no nada, pero luego se convierte en un pandillero, asesino, ustedes saben muy bien por qué. Es decir, es un chico que no tiene ninguna experiencia militar, tanto lo sabe manejar, hacer las cosas espectacularmente, y a veces es un tipo agitino muy fuerte, parece que sabe artes marciales, parece que lleva una katana, etcétera, etcétera. Un personaje completamente imprevisible y que el actor pues hace del típico pandillero, aunque creo que no he ido por ahí la idea del personaje, entonces, bueno, deja un poquito que desear. Luego se incorpora ahí Scarlett como Missy Peregrine, y veis el personaje de FBI es el mismo personaje, así que a mí, ¿vale? Es una de esas que ya acostumbradas y es una cazadora de la vida que lleva muchos años en la cazadora de la vida y está un poco cazadora de la vida. Y lo único que le hace un poquito feliz es Axel, cuando conoce a Axel y los dos en realidad en esa dinámica de seducción, de amor-odio, y bueno, no quiere encadeñarse con nadie, ni siquiera con Vanessa, que enseguida se hacen amigas como si se conocían de toda la vida, como si hubiesen sido hermanas, hubiesen criado juntas toda la vida, y en realidad no se conocen de nada. Es competente en lo que hace y es mucho más competente cazando vampiros y matando y desasinando y su mamá quiere matar. El personaje interesante, duró lo que tenía que durar, yo creo. Bueno, luego han en las tristes helpes como la condesa, como eso, y voy a destacar a las dos hijas de él y a Ivory, ¿vale? También tenemos al Oráculo, tenemos a Micaela, pero bueno, son personajes, son villanos más tópicos y típicos, no voy a caer tanto en ello. Nicole Muñoz, la típica mujer marimacho, ¿vale? Violenta, irascible durante algunos tiempos y que no se sabe controlar. No se lanza y es impulsiva. Bueno, lo hemos visto millones de veces, no sabemos por qué. En este caso está justificado que sea una mujer latina de una mujer caucásica, porque bueno, como ya sabéis, la van a inventar el óculo a otras mujeres y el portador, el hombre que les ha fecundado, pues es un hombre. Bueno, es un hombre latina seguramente. Y por eso, y Violet es una mujer afroamericana, ¿no? Entonces, Jack, bueno, ese típico personaje, cuando intenta ser buena no lo consigue, cuando intenta salirse de ese personaje arrojado, un poco, pues eso, se lanza la aventura a la primera vez. Eso, cuando se sale de ese personaje, la actividad funcidad para el personaje. Intenta, pues llorar, ser más afectiva, ser más simpática, no lo consigue. Y luego tenemos a Kaya King, que hace Violet, que hace otra hija de Nesu, pues es una militar, con ideas militares, que tiene muy claro el objetivo y que, bueno, sabe cuál es su destino y lo que tiene que hacer. Digamos que es muy similar a Axel, pero en Kika, en versión femenina. Kika es un personaje que no nos agrada mucho más, a pesar de que nunca llegamos a entenderla del todo ni a comprender lo que hace, pero es un personaje en el que entramos con ella, en el que directamente entendemos lo que hace y cómo lo hace. No hay mucho más que decir en ese sentido. Luego, Ivory es una vieja desvampiresa que ha sido transformada en humana y aparte de eso tampoco hay mucho más que decir. Es muy limitada como actriz y bueno, está todo el tiempo diciendo ¡Ay, yo quería ir a la vampiresa! Y eso me ha querido matar básicamente. Le faltaba ese personaje una vez tras la muerte de Scarlet y bueno, decidieron contar con Ivory. Básicamente, estos son los actores principales. Ha habido más a lo largo de las temporadas, pero son los que yo creo que he decidido destacar de la serie de Vampires. Bueno, bueno, patriotas, a ver, llegamos a 100 suscriptores y 500, 500 visualizaciones en un solo vídeo y haremos un fan mail. Y esto no es más que vosotros me decís en comentarios qué comienzo os gustaría ver al estado y yo elegiré los personajes que van a participar, el argumento, el actor lo va a interpretar y quién es o quién lo va a dirigir así de maravilloso, así de genial. Y eso lo tenéis que dejar en los comentarios que comienzo os gustaría ver al estado. Así de fácil, así de sencillo, no tiene más complicación. Lo mejor de la serie, otro especial es el maquillaje, la forma de maquillar a los actores. Son actores de baja calidad y calidad, casi ninguno llega a unos mínimos decentes, no te los crees en ningún momento. Hay personajes que te gustan más o que te gustan menos y todas las tramas son simples y sencillas, son tópicas y típicas que ya hemos visto en millones de series de este estilo y realmente es una serie bastante sencilla. ¿Por qué está con el maquillaje? Porque a pesar del poco dinero que tienen, a pesar de que se nota que es una serie que invitan mucho más en ella, los personajes especiales están medianamente decentes, cumplen con su función, el vestuario y el maquillaje consigue que sea creíble. Con vampiros y este estilo de vampiros modernos, sin colmillos, pero que sí se alimentan de seres humanos y, digamos, mordeduras reales. Todo ello nos lleva a pesar del armamento, los vehículos, todos parecen lo que tienen que ser y todos son lo que tienen que parecer. Aparte de eso, no destaco mucho más. Destaco al personaje de Astrid, que es el más interesante que yo creo de toda la serie. Destaco a algunos personajes como el de Flesh, que no me destacó y en algún momento Doc. las niñas al final, tanto Violet como Jack, bueno, Jack no es un mal personaje, pero tiene el defecto de que se juega demasiado a intentar sorprender. Sabemos que Vanessa es lesbiana, no nos lo hemos dado a lo largo de la serie, Doc también es lesbiana, no nos lo hemos dado a lo largo de la serie, ya tenemos personajes de ese estilo que cumple esa función, no necesitamos que Jack también lo sea. No hay nada en contra de ello, pero son demasiados personajes que cumplen la misma función. cuando no hemos visto un gay hombre, un homosexual hombre en la serie y a lo mejor hubiese dado un toque diferente. Puede ser el típico personaje de una es más un marimacho y la otra es más una mujer, pero las dos son detalles y peligrosas, una es más irascible y la otra es más tranquila, etc. En ese sentido son bastante tópicos y lo que ya hemos visto. Es una serie que tiene que ser una serie ligera, pero con un tono demasiado, porque busca un público más adulto, aunque sea una serie juvenil busca un público adulto y no llega a cumplirlo. Se queda entre las dos aguas y ese toque de que todo el mundo en que todo lo que está pasando es tan grave, tan grave, tan grave, que te agobia y es un punto negativo de la serie. Pero bueno, ahora hablaré de los puntos negativos. Lo peor es casi todo de la serie. Tramas previsibles, sucesos de usos máquinas, convencionalismos, momentos sencillos, personajes estereotipados, como es una serie feminista que borre eso, todos los personajes importantes son femeninos, apenas hay hombres sin porranza, las perezas de usius y algunas desflex, se abusa demasiado de argumentos, nos muestran desde varios tipos de vista argumentos que ya hemos visto y que están un poco brillados. ¿Por qué Vanessa vuelve a tener dos hijas cuando ya tenía una hija desde el principio? Podría haber mantenido a la actriz o haberla hecho crecer con algún chupo mágico y haberla metido a otra actriz en la serie sin necesidad de inventarse dos hijas nuevas. Eso es un poco ridículo y absurdo y que no aporta nada. Es un argumento que trae la vuelta al mismo argumento que ya hemos visto anteriormente. La pérdida de Vanessa en su hija, el volver a transformar a Vanessa en un demonio cuando ya hemos visto anteriormente y hemos visto que ha salido desde el momento y que no es una vampira porque es una especie de híbrido, pues a sus hijas les pasa lo mismo. El que todos los personajes se conviertan en vampiros al final cansa un poco y que sean liberados por Vanessa o por las hijas cansa un poco. Que los Julius y Ivory se reformen y sean los dos vampires y tal. Que todos los humanos sean buenos por naturaleza excepto Sam que ya lo vemos en el principio de la serie. Quiero decir que todos cuando se transforman en humanos son todos buenos son todos geniales y son todos maravillosos y ninguno es capaz de seguir por su cuenta o hacer sus propios planes independiente de los Van Helsing. Todos colaboran bien aceptan lo que les dicen aunque les tengan sentido. El abuso de la magia a lo largo de la serie en una serie que pretendiese realista que es lo que sucedía pretendía que sucediese en tiempo real sin casi elisis un poco que viéramos en la desazón luego que todo el argumento estemos todo el tiempo como todas las personas están enfadados curiosos no tienen momentos de felicidad esa desazón constante que tiene que te deja en todo momento muy y que no baja el tono ni sube el tono tan constante que te hace muy difícil ver varios compítulos seguidos luego la temporada viene a ser básicamente la misma estructura siempre y de la misma manera estamos con mucho tiempo de recorrido mucho diálogo un par de escenas de acción encontrar los vampiros vampiros que no llegan a Nash nos quedan enseguida pronto un momento de los personajes más secundarios haciendo algo sobre todo los villanos y volvemos otra vez a los esos un momento de clickfighter y nos dejan para el siguiente capítulo y bueno nos tenemos que creer todo lo que sucede tiene personajes interesantes la serie la niña no me desagrada ninguna de las dos no me desagrada Ash no me desagrada Julius me gusta Doc me gusta Flesh pero aparte de eso me gustó Sana hasta que me parece bien el giro que le dieron que conste me parece bien pero creo que debería haberse vuelto a transformar en humano y haber seguido siendo ese humano que ya sin la falsedad sin ese escudo que tenía de buena persona entre comillas porque como era sordo era una persona que ese era un toque bastante interesante Mojama también era un personaje interesante hasta que hicieron lo de la hermana y lo convirtieron en vampiro y ya dejó de y luego bueno las cosas de Van Helsing suceden porque tiene que suceder la historia es un poco rocambolesca con el cartero de viajes en el tiempo que si el hijo de Drácula ese que creaba los Van Helsing que Drácula sea una mujer porque se había tenido el cuerpo de una mujer excesivo abuso de que sean mujeres podía haber sido perfectamente en lugar de dos hijas haber tenido mellizos hombre y mujer no pasaba nada para eso no era necesario que tuviese poderes podía haber sido un humano perfectamente normal y la que tuviese poderes pues ella pero que él de buena forma ayudase al grupo y que Vanessa pues también tuviese algún tipo de relación con su hijo o haberle dicho que él podía haber sido un buen receptáculo para el oscuro y un poco llevarle hacia el lado oscuro más en ese y que le tuviesen que reconducir no sé ese tipo de cosas que creo que la serie de falta hay muchos puntos negativos a lo largo de la serie y bueno creo que es un problema bueno patriotas ya sabes lo que tienes que hacer a ver ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores para nadie más están ocultos sin estar suscrito no nos vas a poder ver de ninguna manera para poder verlos necesito que me dejes un medio de contacto que sean mis redes sociales o en el correo del canal para que yo te pueda enviar el enlace y lo puedas ver en exclusiva por ser patriota lo único que necesitas es tener una suscripción pública que yo la vea y mandarme un medio de contacto así de fácil y así de sencillo y a disfrutar de este tipo de vídeos especiales para ti es la exclusiva no te vas a repetir no te vas a repetir te lo digo en serio el cómic no se parece absolutamente en nada en principio Leslie Van Helsing los cómics está en 1800 y pico y es una descendiente de la parte directa de Abraham Van Helsing es su abuelo y ella bueno pues descubre todo lo de los vampiros y tiene su herencia desde el primer momento digamos que la serie continúa donde ha dejado los cómics los cómics son unos cómics donde la verdad es que la protagonista está muy sexualizada son unos cómics más parecidos a la caza vampiros y se enfrenta a todo tipo de monstruos no solamente se enfrenta a vampiros se enfrenta a Frankisten a demonios a series del inframundo a otro tipo de superhéroes porque la mezcla un poco con algunos superhéroes de Dark Horse digamos que es más convencional en ese sentido creo que la idea de Van Helsing es buena la idea de que la herencia pasa a las mujeres del equipo que vayan cazando básicamente es la idea de Bafios y los vampiros y bueno pues el cómic la verdad es que por lo que he visto no lo he leído del todo pero por lo que he visto no se parece en nada han cogido la idea y luego a partir de ahí han hecho lo que han querido eso se ve mucho más urbana mucho más centrado en la época actual con todas las inconvenientes y los problemas que suceden en la época actual armas de juego vehículos de atracción todo eso se ve afectado y afecta de forma directa a la trama de la película la ingeniería genética todo ello se ve y el que seguramente en el cómic no tiene pero el otro problema de no adaptarlo fielmente es por la falta de dinero es una serie canadiense como muchas de las que hay en cartel y la falta de dinero pues ha hecho que no se ajuste a lo que es el cómic de verdad la mayoría de personajes son inventados no creo que tengan una referencia en el cómic de unos comestos de hecho Vanessa tiene una Vanessa y no debe ser lesbio como os he comentado anteriormente y un poco han contado lo que han querido por lo tanto como os he comentado como os comentaré luego realmente si iban a hacer eso podían haber no pagado los derechos cuando es un personaje como Van Helsing que realmente ha tenido una novela clásica que los derechos están libres ¿para qué vas a pagar? y al final vas a hacer un poco lo que te da la gana pues creo que en ese sentido es un error no sé qué parece el cómic si ustedes lo sabéis dejarme en los comentarios espero que realmente se ajuste bastante más al cómic de lo que os he comentado pero parece ser que han contado lo que han querido y han ido por lo que diré lo cual no es malo necesariamente me parece bien que tú cuentes momentos otros momentos diferentes luego tengan los cómics o las novelas como referencia pero siempre estaría bien que se ajustase un poquitín o por lo menos mencionase o algunos personajes sonase a algunos personajes que hubiese en el cómic eso siempre ayuda un poco para darle verosimilitud a todo lo que lo que está contando bueno ¿cuál es la conclusión de Van Helsing? pues si os soy sincero no juego no tiene mi seguido aprobación porque la serie es realmente una serie que le falta dinero y para ello hacer muchas cosas en muy poco tiempo y desde el primer momento sabes de qué va no te engañas yo no te engañe es sincero desde el primer momento esto es lo que te voy a mostrar y esto es lo que te voy a enseñar si quieres continúa viendo la serie si no no continúa viendo la serie eso es entretenida eso es una serie que llamo pequeñitas son esas series que están bien para ver a su día o para verlas por la mañana que son entretenidas y estas va a pasar el rato y se acabó lo único que te dejó la sensación de desazón todo el tiempo pero no merece la pena gastarse en front time ni molestarse en eso simplemente la ves un poco si te empiezas a un capítulo no pasa nada porque vuelve a pasar lo mismo al capítulo siguiente es una serie que le falta dinero como a la mayoría de estas series y sobre todo le falta actores de realmente peso es cierto que en la última temporada aparecen 5 Ace aparece Patricia Helfer son actores más o menos conocidos y aunque Patricia está bastante bien la verdad es que hace un buen papel como Drácula el resto de los actores no llegan a unos mínimos decentes para que nos los creamos cumplen con su papel algunos sí otros no Julius y Axel pues están bien Vanessa es completamente insoportable es un personaje que es completamente insoportable es demasiado antipática y hace las cosas demasiado por capricho como para que le cojamos cariño y cuando eso te pasa con el protagonista es un punto muy negativo es una serie entretenida sin más de baja calidad y no es entretenida nuestra marca de Van Helsing bueno patriotas como ya habéis visto Van Helsing está basado de aquella manera en los cómics por decirlo en la forma es una digamos que continúa donde lo han dejado a los cómics lo cual no me parece mal del todo pero me hubiese gustado alguna referencia clara y concisa a los cómics eso hace un poco que sean como dos productos diferentes muy apartados de la realidad y no han podido hacer lo que un poco quieran de hecho en el cómics de la serie Van Helsing viajan varias veces desde el tiempo al pasado y no hacen referencia en ningún momento al personaje de los cómics y eso me parece que es un paso atrás y un poco algo bueno han comprado los derechos han hecho de Van Helsing cuando Van Helsing es un mensaje de Drácula ya tenemos Drácula libre de derechos desde hace unos años por parte de una stalker así que se podría haber empleado Van Helsing y a pedir Van Helsing para deslucir sin pagar los derechos quizá en el momento en que se hizo la serie eso no existía pero ahora mismo se podría deber entonces para hacer como he dicho con Luke y Pearl para hacer lo que te dé la gana pues mejor no lo haga te suscribes le das a la campanita todo hasta que te dé a tu correo electrónico todas y cada una de las notificaciones darle like si te ha gustado el vídeo y déjame en los comentarios lo que quieras te ha gustado la serie qué no te ha gustado qué actores prefieres crees que se parece en algo a el cómic lo que tú quieras y yo te leo de verdad gracias por haber llegado hasta el final te lo mereces todo todo creo que te ha merecido mucho la pena a mí también me ha merecido verte hablar contigo comentar cosas contigo recuerda cuanto más crezca el canal más vídeos de máscaria te puedo ofrecer y muchísimas gracias gracias por llegar maravilloso Patriota y bueno ya sabes que Patrafik es un recurso para que son diferentes nos vemos en los próximos vídeos adiós y muchísimas gracias no te olvides de disfrutar Patriota sí sí no sí envíenme a alguien no estaría mal por ayudarle un poco no te vayas a pensar